hola buenas soy mario de los lunes seriéfilos y ya después del resacón del festival de málaga después de tanta trabajo hoy toca entrevistar a una grande carina soro que tal hoy que una de tus misiones es el cinema bailar que me gusta mucho bailar oye pues podríamos hacerlo unos pasos para la pista no me vienen mal y hoy bueno cantante bailarina y actriz y bueno hoy una de nuestras razones de hablar contigo es que sale ese en upanes y hemos aprovechado para traerte aquí a nuestro humilde rincón de youtube para que nos hables un poquito de ti y mucho sobre esta serie que está a la vuelta de esquina el 7 de mayo no si siguen nada ya dentro de nada vamos a ver bailar en directo bueno pues nuestra primera pregunta es un poco profunda en nuestra típica tú si la quiere responder no la responda y si no pues te hacemos un qué tal y ya está perfecto mi primera pregunta siempre es quién es carina soro madre de dios de mi vida me va rico me vas a reconocer que es una pregunta típica pero un poquito guay no pero sí sí pero tiene telita es bueno tú contéstame lo que tú quieras contestarme pues guau es que me gusta empezar fuerte para que para cogerse confianza a la vida rápida totalmente no yo me lo pregunto mucho en sí mira no lo tengo muy claro esa es una buena una buena respuesta es sí o sea tú has dicho a lo que me dedico que eso pues eso soy canante actriz y bailarina y quién soy pues que yo creo que soy una persona más intentando ver qué onda con la vida en constante construcción no como dice exacto y encontrar en constante cambio también sí además yo leyendo un poco sobre ti informándome sé que diste es un salto muy importante y creo que también un poco la serie un poco de eso también diste un salto muy importante de zaragoza madrid que he leído en varias entrevistas sobre ello y sobre todo me interesa la respuesta porque fue difícil tomar esa decisión tomar la decisión creo que no fue difícil porque es lo único que para mí tenía sentido realmente pero fue complicado el al tener como la valentía de hacer lo que realmente sabía que quería hacer eso fue lo complicado porque al final yo siempre me quería dedicar a esto y en zaragoza me iba a quedar bastante atascada entonces mi paso lógico era venirme aquí pero claro es eso venirte aquí sin ningún plan y sin nada a lo que agarrarte pues pues hay que tenerlos un poco gordos y después los conseguí tener pero sí pues a la decisión fue relativamente fácil porque era lo que tenía sentido en mi vida pero pero tuve que sacar valentía sí y eso fue cuando cuánto hace cuánto fue ese salto hace cuatro o cinco años o tres cuantos si unos cuatro años largos y ahora mismo está carina ya ahora que va a estrenar serie no se arrepiente no me supongo en absoluto que va que va que va que va y creo que aunque me hubiese salido mal entre comillas que eso también que es bien y que es mal pero tampoco me habría arrepentido porque tenía que intentarlo o sea era era sí o sí porque además lo decía un poco lo decía al principio eres cantante bailarina y actriz son torrentes artísticos muy diferentes pero ha sido un fenómeno un fenómeno de libertad para ti por ejemplo escribir canciones componer bailar como 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 define esto esto para mí así que son ámbitos diferentes pero yo les veo mucho sentido y mucha relación entre ellos o sea son canales de expresión de lo mismo al final siempre estamos hablando del ser humano y de las emociones y de historias y de no entonces siempre es la misma materia prima que se se expresa en diferentes formas entonces para mí yo creo que a mí lo que me fascina es eso es como la expresión y el ser humano entonces he encontrado estos lugares en los que puedo investigar eso pues a través de mi voz o mi cuerpo o a través de historias entonces para mí es como que van muy alineados la verdad y por ejemplo cuando compones canciones por ejemplo de dónde sale esa esa necesidad de componer canciones letras poemas porque yo creo que también escribes por lo que he visto un poco en redes sociales también escribes pequeñas cosillas no sí 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 o sea siempre ha nacido como de forma muy natural es eso de la necesidad de expresarme de no sé desde niña al final coger y ponerme a escribir de lo que estaba pensando o sea es como que parece que es algo al final ya un proceso artístico y sí tiene como un parte como así de tal pero en realidad es muy que siento que vivo que pienso o sea te consideras una persona muy creativa por ejemplo sí yo es que creo que el ser humano es muy creativo o sea creo que no soy especial por ser creativo o sea creo que es algo que los niños son muy creativos y luego conectamos o desconectamos de eso y hay personas que queremos enfocar nuestra vida a eso pero al final el ser humano yo creo que tiene una creatividad innata sobre todo lo importante porque al final hablamos de expresiones artísticas pero que al final es cultura lo importante que es la cultura totalmente sí 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 yo creo que es lo que nos reconecta con algo más allá de como de la cabeza fría necesario y por ejemplo qué palabra por ejemplo diría mejor esto es difícil pero qué palabra por ejemplo te definiría más en cada en cada una de estas disciplinas cantantes cantantes bailarinas y estrellas guau qué palabra o bueno o conceptos o frases como tú lo que te resulte más fácil pues igual más como lo que me lo que me me hace conectar con diferentes partes de mí misma o sea creo que el canto es un poco redundante pero me conecta con mi voz literal o sea con el hecho de ocupar un poco espacio digamos como siempre he sido una persona que pienso mucho y no digo tanto entonces he aprendido también a través del canto me ha ayudado mucho como a empezar a ocupar ese espacio vocal y a empezar a expresar como mi verdad y así el baile me conecta como con algo muy fuera de mí un poco como que me saca un poco de mi ego y de mi personalidad y me me evade un poco de todo eso y la interpretación me ayuda a hacer las paces conmigo y me ayuda a a través de él poder como encontrar poder como expandirlo y poder flexibilizarlo y que no sea como una cosa rígida en plan soy Karina ¿sabes? a darme cuenta de que es mucho más complejo de lo que de lo que pensamos y he leído por ahí y me parece muy interesante esto porque yo creo que que conecta un poco con estas tres partes porque yo creo que he leído que tú has sido no sé si a lo mejor está bien lo que he leído o lo que me he informado es que has sido profesora de baile sí y eso también es muy interesante porque al final es enseñar es una parte no sé me parece muy bonita también dentro de que una persona quiere enseñar a la gente algo total total sí en Zaragoza daba clases de baile pues a grupos de iniciación y a niños y así y sí que o sea era un constante aprendizaje el aprender cómo enseñar y el ponerte en ese espacio o sea es otra movida completamente diferente es otra movida porque al final hay otra parte de ti que que la has desarrollado más así lo de ser cantante he leído por ahí que no lo sepa tú participaste en OT o en el casting de OT y has sacado música así que me supongo que sería esa una de las cosas que te trajo también a Madrid ¿no? de primeras sí, sí, sí de primeras fue una de las cosas porque en Zaragoza había estado bailando más y tuve como el impulso de poner un poco más en mi carrera musical entonces me vine aquí y sí, claro, en plan es que he hecho como muchas cosas aleatorias bueno, pero cosas aleatorias pero que tienen que ver también con las expresiones artísticas sí, totalmente, sí, sí porque sacaste un EP de 6 pero yo creo que hace poco también sacaste un sencillo o sea que eso todavía sigue muy en mente eso en tu cabeza sí, totalmente lo que pasa es que soy muy de mejor las cosas lento y con buena letra y como que cuando estoy en algo me gusta estar en plan focalizada en lo que estoy pero sí que mi carrera musical es algo que totalmente retomaré y quiero hacerlo bien o sea, buscando realmente qué tipo de música quiero hacer porque al final todo lo que he hecho en ese momento era perfecto pero es que era un poco experimentando, viendo, o sea, como mis primeros pasos en ese sentido y ahora sí que ya estoy, tanto en otro momento de mi vida como teniendo claro por dónde lo enfocaría entonces cuando lo coja lo cogeré creo que con más forma sí, que a lo mejor ahora mismo antes estaban en fase de experimentación y ahora ya más, empiezas un poco ya más a fijarte en qué estilo de música te vas a focalizar o qué quieres focalizar sí, yo creo que tengo un poquito más claro poco a poco el camino o lo que querré expresar en su momento, ¿sabes? pero claro, es consciente, es que estás en dos mundos igual que el periodismo, tampoco voy a echarme aquí en dos mundos muy difíciles porque por un lado la actuación es difícil dedicarse a ello y también la música está en un periodo también de experimentación de muchas cosas de viralidad, el ticto no sabes lo que funciona, para qué funciona, tiene que ser viral o sea, que también un poco Upanes va de eso también a las nuevas generaciones que al final es uno de los componentes que hablaremos que también se habla de la serie total, total, o sea, yo claramente me he metido aquí por pasión porque por otra cosa no me habría metido estoy de acuerdo contigo, yo también me he metido por pasión no, no, es que totalmente, vamos, o sea porque justo ya antes de hablar de Upanes porque también has hecho teatro, o sea, has hecho musicales que también, esa parte también tuya linka con musicales que has hecho con Dirty Dancing y también Tine, ¿diciste? sí, sí, sí así que por esa parte también has podido desarrollar el canto también y el baile también a la misma vez, ¿no? sí, 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 el teatro musical yo creo que es de las disciplinas que más tablas te dan en todo en todo, en todo y la llegada de Upanes a tu vida ¿fue una cosa que buscaste o cómo es el camino que te has planteado? porque estamos diciendo que en principio tú venías aquí a el tema de musical, de música y ahora te entra en tu vida una serie con Upanes ¿qué significa esto en el camino? en este camino que has elegido pues me llegó un poco o sea, realmente es algo que busqué en el sentido de que siempre he querido hacer algo así pero no es algo que activamente estaba buscando y como que se me cruzó un poco hice el casting y para mí me ha abierto como puertas, o sea, me ha solidificado más mi pasión por la interpretación y por lo audiovisual porque al final el teatro me gusta mucho pero me gusta el teatro musical pero a nivel interpretación lo audiovisual me gusta muchísimo entonces como que haber tenido esa experiencia pues es que al final me gusta otra cosa más en plan lo que ha hecho es abrirme como más puertas de cosas que quiero hacer y de proyectos que me gustaría estar sé que a lo mejor esta pregunta o mejor si te pregunto cómo es la Karina cantando a lo mejor sabes más decirme porque lleva más tiempo que yo me dedicar a la canción pero en esta primera experiencia como actriz ¿cómo diría que Karina has descubierto a nivel profesional? pues a mí esta faceta me está enfrentando mucho a a mí misma en algunos aspectos como que al cantar y al bailar incluso al interpretar pero en teatro es como que no eres tan consciente de ti mismo porque al final no está quedando grabado tú simplemente sales a escena dices vaya mierda he hecho o qué bien lo he hecho y vuelves y te vas a tu casa pero esto es como algo de te ves directamente entonces me está como enfrentando a pues a mi perfeccionismo a mis cuando me siento incómoda que tiendo como a esconderme un poco y no puedes esconderte en audiovisual o sea es como tienes que estar ahí entonces me está como enfrentando mucho a como artista aprender a plantarme como con más raíz digamos en este es mi lugar este es como aquí estoy y no piso a nadie no tal pero ocupo lo que me toca me está haciendo mucho eso tuviste porque hablar de todas las inquietudes cuando te dijeron que sí que ya estabas dentro aparte de lo positivo que también me lo puede decir pero también es interesante saber a qué miedos te enfrentaste cuando te dijeron que sí inquietudes es decir no sé si voy a ser capaz o cómo llevaste estos primeros minutos esas primeras horas cuando ya sabías que ibas a hacer la serie es que yo creo que no empecé a procesar muchas cosas hasta las últimas semanas de rodaje ¿de acuerdo? y es que ahora me estoy dando cuenta de dónde estoy es como creo que bloqueé muchas partes de esos miedos y esas cosas para hacer mi trabajo entonces sí que me entraron sí miedos de de decir no sé si voy a estar como a la altura o si no sé sí que me he enfrentado a mucha inseguridad en ese sentido pero por eso también también eso me gusta de lo artístico que es como todo es un trabajo artístico profesional y al mismo tiempo personal entonces para mí ha sido una transformación muy heavy en ese sentido y me supongo que también en esas inquietudes hay entrenado un poco también una red de apoyo personal me supongo familiar, amistad que al final son los que te aúpan y los buenos y los malos momentos también total sí o sea y aparte de eso literalmente el segundo día de ensayos yo me vi a mí misma yo que me conozco mucho yo me vi como con esas inseguridades con ese como pánico y literalmente cogí y llamé a una psicóloga y dije me vas a acompañar en este proceso porque si no me voy a dar algo entonces sí o sea es una cosa de tener personas que te ayuden mucho y si tienes capacidad también de en plan poder acceder a terapia o este tipo de cosas también ayuda eso es interesante porque a ver es una cosa que ya se habla mucho al final por suerte se habla muchísimo ya de la salud mental pero no está mal hablarlo tampoco porque al final sobre todo jóvenes me supongo que esta serie va mucho de aspiracional de oportunidades cuando jóvenes bailarines ven esta serie porque o no bailarines o gente normal que solo la vea por ficción al final oír hablar a una persona de que si lo necesita lo pide que hay mucha gente todavía que necesite esa ayuda no la pide porque piensa que es raro pedirlo porque está loca o no es necesario total sí o incluso al final cuando o sea que yo no soy absolutamente nadie pero cuando hay una serie estoy no sé qué parece que ya eres algo que o sea sigues siendo un ser humano que necesita gestionar tus cosas y el que está trabajando en una panadería y el que está en los premios Oscar siguen siendo dos seres humanos que necesitan gestionarse internamente entonces es que no hay ninguna diferencia literalmente y hablábamos a la verdad que esto es una cosa generacional y aspiracional y te voy a decir que UPA representaba a una generación y ahora Upanes estáis encargados no de representar sino que representáis no representáis a toda la generación pero sí que a una generación distinta y te quería preguntar ¿qué cosas a nivel general crees tú viendo la serie o tal hay diferente de aquellos jóvenes de UPA a estos de Upanes o no hay tanta diferencia entre unos y otros? Yo creo que sí que se está empezando a abrir un poco la representación en general o sea el hecho de que la sociedad es pluritodo pluricultural pluricultural o sea no hay la diversidad está en la calle y creo que eso poco a poco se está empezando a abrir en la representación pues eso en series en películas entonces yo creo que eso ha sido grande en el sentido de que quizás una chica como yo en el UPA antiguo no hubiese tenido un papel o no hubiese tenido un lugar como el que tengo ahora entonces claramente eso es un avance y creo que eso es que eso es muy guay porque al final es una generación que estamos empezando a abrir puertas a mucha más riqueza y a que mucha más gente se sienta vista y sienta que puede estar ahí y pues todo este tipo de cosas ¿no? o sea para mí por ejemplo como niña fue muy importante cuando me pusieron Disney Channel y veía a las Chita Girls que era como alguien que yo podía ver y entonces ahí me hizo el click como de ah que yo puedo cantar y bailar ¿sabes? y quizás si no hubiese visto ese referente no hubiese hecho esa relación entonces creo que es importante que en estas nuevas series y en estas nuevas tal los niños adolescentes o adultos puedan verse en esa pluralidad o sí exacto no pero que es cierto que al final yo creo que que marcar nuevos referentes porque pasa que lo que no se decía una actriz me decía una actriz hace mucho tiempo que lo que no se muestra no existe exacto entonces al final que series más ligeras más no sé qué más lo que sea que al final muestren esto a los jóvenes y a los jóvenes creo que les viene bien sí que se cuenten historias humanas en el sentido de yo tengo un personaje que no está basado en mi color de piel ¿no? o sea yo soy una persona que está en una escuela de artes y que no y al final es yo yo me puedo sentir ahí representada entonces creo que es importante eso también de no minimizar a las personas que se salen un poco de la normatividad no minimizarlas a esa característica que las haga la normatividad sino darnos cuenta de que son personas humanas que tienen cosas humanas que contar yo creo que eso creo que es para mí la gran diferencia entre UPA Antiguo y UPA Ness yo creo que es y eso se ve al final esa diferencia es en las generaciones la evolución de la sociedad sí sí el hecho de que ahora tenemos otro tipo de espacios sí y UPA Ness igual que UPA habla un poco de las primeras oportunidades de esos primeros castings y te quiero preguntar no sé si te acuerdas qué sensación o recuerdos tenías de ese primer casting si te acuerdas sí, sí me acuerdo me acuerdo porque fue una cosa súper expresa en el sentido de que me cayó el casting un jueves o algo así y yo tenía que enviarlo para el lunes y yo estaba en Tina y teníamos tres días de dobletes que para que no lo sepas son hacer dos funciones seguidas que son dos funciones de casi tres horas más lo que tienes de preparación en el teatro o sea que es una paliza importante entonces no tenía tiempo físico o sea es que entonces recuerdo pues el agobio de cómo voy a hacer esto y tenía que prepararme como tres escenas un vídeo bailando un vídeo cantando y me acuerdo el agobio y pasó una cosa que en la segunda función del sábado creo o algo así me caí del escenario o sea esto es una gran anécdota la verdad y entonces al día siguiente tuve la baja no me pasó nada pero estaba un poco dolida entonces pude tener ese día parece que me tiré a posta pero no o sea pude tener ese día para grabar el casting en condiciones y pues lo envié entonces claro fue unos días como de ¿qué está pasando? sí, sí fue raro fue raro y bueno los castings está el sí y el no y te voy a preguntar sobre todo ¿cómo afrontas los castings sobre todo la parte negativa? porque claro hay gente ¿cómo tomar los no? por así decirlo sí es complicado yo creo que lo más importante es intentar separar tu valor de lo que de la respuesta ¿no? o sea no sentirte tú menos por estar recibiendo un no o no sentir que vales menos ni como persona ni siquiera como artista entonces yo cuando cuando me afecta en ese sentido intento como asentarme mucho en el hecho de que soy algo más aparte de ser artista y aparte ¿sabes? en plan que soy una persona válida de por sí y que no no necesito necesariamente ese sí pero es es una gestión que va a días y todos claro porque al final una profesión como actriz o actor al final es una profesión que está muy expuesto mucho y si un día te pilla mal y te dice un no casting puedes tomártelo muy a lo personal y eso puede llegar a partes muy oscuras por así decirlo de tu cabeza claro de ahí la terapia también y dentro de Upanese interpretas a Tara sí y háblame un poquito de ella para conocerla pues Tara es una chica de 19 años y es o sea estéticamente ya se ve que es una persona como es un poco otaku ¿no? algo así ¿no? es otaku ¿tú no eres otaku? yo no yo no pero Tara sí entonces yo cuando soy Tara soy otaku y es o sea sus características como externas es de eso es que tiene como una estética muy otaku en plan lleva muchas pelucas diferentes cada día va montadísima ella una superproducción cada día y es y es como una chica como muy muy amable yo la percibo como también un poco inocente en la parte bonita como de de que está entrando en un sitio con sus sueños y sí es un personaje muy bonito ¿cómo la mejor es difícil pero ¿cómo la definirías como mujer a ella? yo diría que es este momento entre adolescente y joven adulta en el que aún rozan ciertas cosas de inmadurez o de inocencia pero pero ya empieza como a tener un poco más de de claridad y de tiene como las cosas muy claras entonces en ese sentido y al final también para ser una persona que se presenta con con una estética así que llama la atención tanto también es como una chica que tiene como aquí estoy y ya está entonces tiene como esas dos puntos ¿y no te has puesto al día con la cultura otaku? un poquito me puse como un poco y claro dije pero o sea no tanto como para poder yo defender algún anime algún anime que te guste algún manga mucho bueno es que yo no sé si esto realmente es otaku no pero pero la serie de de avatar de ah pero de avatar la serie animada esa esa me flipa pero cuál la de la que es que a mí me gusta la que protagoniza ella la de las dos el spin-off me he visto las dos la que ¿cómo se llama? o sea se llama avatar puede ser puede ser es que a mí se me moló un montón sí esas series me flipan o sea que realmente seguro que tendría muchísimas cosas que podría conectar con Tara seguro nada aquí es mejor como sigas este Upanish 10 o 12 temporadas te haces otaku total de repente oye nunca se sabe sí que es verdad que hay cosas de la estética que me ha pegado o sea me ponía mucha plataforma y ahora de repente a mí me flipa llevar plataforma las minifosas yo me hubiese llevado la mitad de ese vestuario tengo que decirlo a ver lo pedí a ver lo pedí oye un favor a Tara a Tara por favor yo no colo hay una frase que dice Carmen Arrán personaje interpretado por Lola Herrera que viene a decir las cosas las cosas que amamos son las que hacen las que nos hacen seguir hacia adelante y con respecto a esto quería decir cuál es el motor de este personaje para seguir adelante cuál es el motor de esta Tara que es lo marifí de a lo mejor buscar la esencia de este personaje yo creo que es que es eso es el soñar o sea creo que es una chica muy soñadora y que proyecta mucho lo que ella quiere conseguir entonces realmente el simple hecho de estar en una escuela de artes ya le hace muy feliz porque está pudiendo ocupar su tiempo en lo que en lo que está soñando entonces creo que ese es como su su motor esto es una pregunta un poquito conflictiva porque te toca por la edad más o menos pero es cierto que hay un momento que se dice la serie que lo dicen lo repiten los profesores muchas veces que dicen los jóvenes de ahora son menos comprometidos porque claro ellos se ven desde la perspectiva del guión o de la serie de cuando eran alumnos me supongo pero claro cuando tú eres joven no te acuerdas que también lo eras igual de rebelde seguramente y te preguntar ¿crees que esta frase tiene algo de razón? cuando dicen muchas veces que lo dicen varias veces en estos tres capítulos que hemos podido ver es que estos jóvenes no son comprometidos como los de antes yo creo que en general esto es algo que se dice como de nuestra general sí es que es una cosa que se dice muy típica o sea muy estereotipada por así decirlo yo creo que sí sí en el sentido de que es verdad que ahora mismo es que por pura influencia de cómo vivimos todo es mucho más rápido entonces queremos los resultados rápidos y tenemos como esta ansiedad que otras generaciones no tenían porque no tenían las mismas influencias que tenemos nosotros y cómo se vive ahora es diferente entonces es difícil no entrar como en esta cosa de que las cosas ya pero luego creo que hay otra cosa en la que creo que ahora estas generaciones nos comprometemos más con lo que realmente queremos comprometernos o sea creo que hemos salido de esta cosa de que antes nos decían este es el camino y tienes que hacer uno, dos, tres y entonces si eres comprometido es porque estás en ese camino ¿sabes? y si te sales es cuando no eres entonces creo que nosotros ya nos hemos salido un poco de esta estructura de que nos han vendido de aquí está la felicidad y hemos dicho mierda y esto lo tienes que hacer pues lo tienes que hacer claro entonces es como yo soy comprometida con lo que me importa y creo que esto es algo que en general los jóvenes sí que tenemos un poco de que quizás nos importan otras cosas o tenemos otras formas de ver la vida o de querer disfrutar de la vida justo voy a decir lo de disfrutar y creo que es uno de los mayores cambios generacionales y creo que es el fundamental que ya no solo disfrutar es que creo que hay un cambio generacional porque muchas veces por ejemplo hablando con mi padre que siempre dices es que la gente no quiere trabajar es lo que hay o sea es lo que se dice ahora siempre es que no encontramos no encontramos camarero es que no encontramos no sé qué pero claro es que a lo mejor la gente no es que no quiere trabajar lo más que la gente quiere tener un sueldo digno exacto y vivir también la vida hay una cosa de en plan pues no o sea no quiero trabajar porque sí o sea me hace más mejor persona el vivir en el sacrificio por el trabajo que realmente sabes o sea no yo lo que quiero es dinero lo que quiero es poder usar mi tiempo en cosas que tal o sea obviamente si hay que trabajar en algo que no quieres por supervivencia lo haces pero lo que quieres es sobrevivir no trabajar claro que no quiero trabajar que me estás contando no pero es cierto que al final yo creo que ese cambio aparte del generacional yo creo que se se ha agudizado después de la pandemia porque creo que nos ha dado tiempo a pensar mucho con la cabeza por demasiada soledad por desgracia por todo el aislamiento y demás yo creo que sí que nos hemos dado cuenta que sí que hay que trabajar con un suelodín hay que trabajar pero que también hay que vivir la vida porque la vida te se escapa en un momento exacto es que todo es mucho más efímero de lo que creemos al final y yo por esa razón también es como he elegido el camino que he elegido es como puede que sufra mucho en esta profesión pero al final o sea voy a sufrir de una forma u otra porque al final todos los caminos tienen baches de una forma u otra entonces prefiero sufrir por algo que en algún momento me dé algo de disfrute y me dé algo de plenitud ¿sabes? entonces es como el sufrir porque sí no lo entiendo creo que el sacrificio tiene que tener una dirección y un porqué y tú por ejemplo hablando de oportunidad de trabajo el tema de actriz de bailarina y demás ¿tú has notado por ejemplo ahora mismo en el tiempo que lleva dedicando a esto un incremento al haber más serie al haber más cosas un incremento de oportunidad o sigue siendo igual o sigue siendo igual de complejo realmente o dificultoso? es que no lo sé porque también es que mi perspectiva es como muy muy pequeña ¿no? al final es como los perfiles o sea los papeles que se den a mi perfil sí que hay más pero sigue habiendo mucha escasez entonces en ese sentido sí que veo que hay más producciones sí que o sea totalmente en realidad creo que yo es que justo también he entrado cuando he empezado a ver ese aumento de producciones entonces creo que no he visto un cambio tan heavy como si hubiese estado hace varios años dentro ¿sabes? pero cuando tú por ejemplo dices lo de perfil no entiendo es decir que debía tu perfil hay menos oportunidades o te has encontrado menos oportunidades yo diría sí por ahora sí porque al final es como buscar una una chica negra o una chica como mixta o lo que sea no hay tantísimo en España ¿sabes? bueno pero yo creo que había un cambio en eso ¿no? o lo está viendo ¿no? al final que tu color de piel te indique que no puede hacer un personaje no entiendo no total yo es que es una cosa como de no lo digo ni de destino enfado es que es una realidad es como se están empezando a abrir esas puertas pero aún está ese proceso aún está ocurriendo entonces pues bueno bienvenido sea y yo soy muy feliz de poder formar parte de eso es que yo simplemente el hecho de estar en esta serie y poder abrir esa puerta para mí es que significa muchísimo y al final las redes sociales por ejemplo es una parte muy importante de Upanés porque es una parte importante de las nuevas generaciones al final tu personaje yo creo que también está muy ligado a esas redes sociales y te quería preguntar es muy importante en la vida real las redes sociales ¿cómo las utilizas tú? también habla un poquito de tu personaje porque muchos de los personajes también de la propia serie quieren alcanzar el éxito no sé si es como estamos hablando antes de una manera rápida también de redes sociales o ¿cómo es tu perspectiva en esto? porque esto también es muy complejo este tema total sí, o sea mi personaje sí que usa mucho las redes sociales y es como hace muchos streams como que en ese sentido tiene como mucho mucho seguimiento y está todo el tiempo también como exponiéndose en ese sentido y yo creo que en general es que hay sí que hay creo que un grupo de personas que quizás les interesa más ser influencias que otra cosa que en realidad pues bueno cada uno lo suyo tampoco es más de por sí pero sí que creo que como artistas es que es la puerta que tenemos o sea es que en realidad yo he habido trabajos que he conseguido por Instagram entonces es que es como ¿ah sí? o sea ¿o mejor es que te han llamado o tú has hecho alguna prueba? o yo que sé o conectas con ciertas personas o hay un casting abierto y entonces ¿sabes? es como al final creo que las redes sociales son más neutras de lo que pensamos y realmente es como las usamos o sea ¿desde qué lugar las usamos y de qué forma? porque al final las redes sociales no están haciendo nada nuevo o sea las apariencias ya estaban antes de las redes sociales el intentar parecer feliz y que no lo eras ya te hacía antes no está ocurriendo realmente simplemente lo hemos trasladado a un ámbito digital entonces creo que no es ni bueno ni malo simplemente es como una gestión que tenemos que hacer porque sí que tiene como el factor de que es muy adictivo pero se puede usar de forma positiva y de forma negativa y creo que cada uno tiene que ser honesto consigo mismo y ver cómo lo gestiona tú por ejemplo que como hablábamos al principio de entrevistas has cantado cantas tienes canciones y demás al final ti por ejemplo el tema de redes sociales a ti te viene bien para promocionar tu música para llegar a más gente ¿no? total es que si no o sea lo que yo he hecho hasta ahora a nivel independiente o sea no hay un sitio donde pudiese ¿sabes? tendría que depender de que firmase con alguien y hasta ese momento no podría hacer nada entonces ostras para empezar y seguir en realidad hay muchas artistas independientes que tienen una carrera maravillosa y se lo gestionan a través de este tipo de plataformas o sea que sí que puede tener un poder muy grande ¿y tú tienes TikTok o solo Instagram o utilizas varias redes sociales? o sea sí soy como estoy con el TikTok poco a poco ¿sí? hombre tú quieres bailar tú quieres bailarina le puedes dar mucha caña ya lo sé ya lo sé pero es que o sea no me había dado mucho hasta hace un par de meses que de repente es como que ya le estoy cogiendo la gracia porque ya es como que tengo el algoritmo de lo que a mí me gusta entonces ya me sale o sea es que es adictivo esa es la cosa es muy guay porque te salen cosas muy guays pero sí estoy poquito a poco metiéndome porque o sea es que es eso al final es la red social que ahora mismo va a tirar para adelante y me interesa o sea no me voy a obligar si realmente no me fluye nada no me voy a obligar pero me interesa entonces pues estoy como familiarizándome poco a poco bueno tú lo tienes hecho sabes bailar cantar vamos yo ya que soy muy viejo para esto pero tú que sabes bailar sabes cantar vamos lo tienes chupado y si tuvieras que definir a Tarak como alumna ¿qué tipo de alumna es en Upanes? yo creo que es disciplinada y atenta pero porque le gusta o sea es que es como de estas personas que es como quiero gustarle al profesor pero porque es que quiero que vea que estoy haciendo las cosas bien y que ya que guay o sea es un poco Karina entonces ¿no? porque también le gusta mucho es muy apasionante y creo que quizás Tarikua sería un poco más no llega a la meculos pero quizás un poco sería buena amiga sería buena amiga Karina de Tara sí yo creo que sí me caería bien me daría ternura yo creo que sí algo un poco más profundo te preguntaba un poco al principio pero ahora ya un poco más ligado a la música y el baile que es y el cante que es una de las cosas más importantes de Upanes que es lo principal ¿qué significan o aportan en tu vida estas dos disciplinas? por ejemplo la música y el baile para mí es como mi ancla en la vida o sea como un poquito como si fuese flotando y es mi flotador ¿sabes? o sea es yo sin es que no me imagino o sea esto es como muy típico ¿no? pero es verdad la vida sin música es como que pierde un poquito de gracia y de color y el baile creo que lo primero con lo que conecté de niña en plan el simple hecho de moverme y de de expresar a través de de mi propio cuerpo ¿no? es que es muy potente en realidad entonces sí a mí por ejemplo que me gusta muchísimo bailar sobre todo por las noches ¿cómo definirías para ti esa sensación de bailar de cantar de bailar acompañada? bueno pues o sea a nivel números musicales y así ¿no? sí o también si quieres a nivel de salir personal de bailar porque te sientas libre o lo que sea a mí es que me encanta o sea yo no entiendo yo el salir de fiesta y no bailar es que me da igual salir con bailarines o no o sea yo es que es una cosa de en plan liberación es que no creo que solo tengan que bailar los bailarines a mí eso me parece una tontería o sea bailar es es que si tienes cuerpo puedes bailar y si tienes y puedes en plan no estás capacitado entonces para mí es que es un espacio de liberación y luego obviamente la otra parte como más profesional pues tiene tiene otras cosas es que y eso es lo bonito también que te puede aportar liberación o estructura o expresión o no y es y es dentro de ti que es que eso es increíble yo estoy de acuerdo hay que yo salir usado para noche o viernes o cuando sea para noche si no bailas es que no tiene sentido salir es que pierde es que yo no yo no podría a mí me a mí me dices sales de fiesta y estate quieta y te dirán es que me quedo durmiendo en mi casa es que no me renta yo necesito yo que bailar necesito es que para mí es fundamental ya no solo para divertir sino porque te sientes liberado ese momento en el que pierdes un poco el control de tu cuerpo bailando y de la cabeza para mí es que eso es fundamental un sábado o un viernes vamos 100% sí 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 y no sé si conectarás con el mismo estilo de música que estará pero ¿cuál es el estilo musical de ti por ejemplo a nivel personal que cuando sales por la noche te vuelve más loca? a mí me gusta la música es que en general bien yo soy de que me puedo gustar de todo pero yo a mí a mí me pones reggaetón y soy feliz me pones arambí y soy feliz me pones afro y soy feliz me pones hasta el tecno le estoy cogiendo ahora el total es que todo a mí me lo dice la gente dice wey sales y te gusta toda la música digo porque a mí me gusta bailar me gusta pasármelo bien y necesito expresar expresar con el cuerpo cosas ya está sí sí así me siento y bueno y nos sorprenderá mucho este personaje en esta primera temporada yo diría que sí porque es como que va entrando poquito a poco a lo largo de la temporada y cada vez va como cogiendo más matices y más más peso y más trama y es interesante bueno estarás preparada que lo mismo te hable en club de fan que sabes cómo son los fans de Upanés o de UPA oye pues si me hablan pues les responderé contenta y si te fundan un club de fan también hombre claro pues entonces me parecerán majísimos a mí le diré que son majísimos pero vamos y para ir terminando ya las dos últimas preguntas que es un poco estamos en Upanés pero bueno cómo mira un poco al futuro Karina pues eso es lo que yo me estoy preguntando ¿cómo que yo no sé? haciendo pruebas ¿no? sí o sea es que yo quiero seguir en el camino en el que estoy pero no sé exactamente por dónde me va a salir tengo estas cosas de que quiero seguir con mi carrera musical en algún momento me gustaría que me saliesen más proyectos de audiovisual porque es algo que me apasiona que te ha molado ¿no? te ha molado sí mucho mucho entonces es eso estoy pues viendo a ver por dónde sale el siguiente paso oye si sacas música o lo que sea vendrás aquí a contármelo claro vamos cualquier cosa aquí tienes puertas abiertas claro que sí y la última pregunta que hacemos siempre no sé si estará mucho al día pero bueno que me recomiende lo que tú quieras una serie una película un libro un disco de música una cantante una bailarina lo que tú quieras guau 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 no no que te dejo elegir tú recomienda lo que quieras vale pues ahora mismo me estoy leyendo un libro que se llama las mujeres que corren con los lobos creo sí y me está gustando mucho y es un poco hablar como de un poco la liberación femenina a través de diferentes cuentos y creo que es muy interesante porque se percibe desde un lugar muy completo a mí me parece porque creo que al final hay muchos arquetipos dentro de la feminidad o lo que entendemos como la feminidad y lo hemos atado a lo que es la mujer tradicionalmente y creo que socialmente hemos minimizado exacto y en plan y la mujer es o una mujer sexualmente súper liberada o una mujer súper tal o una mujer no y al final encontrar la amplitud de lo que puede ser una mujer en una sola mujer creo que este libro como que encaja mucho con eso y es súper interesante ¿qué significa? una pregunta que siempre suelo hacer aunque ya pasa el 8M pero me ha venido Lila ahora por lo que estamos hablando ¿qué significa para ti ser mujer? madre mía es que me pasa que creo que intento vivir la vida por encima de ser mujer porque al final creo que es un constructo social y al mismo tiempo dentro de ser mujer porque ese constructo social tiene un peso y tiene una historia y es importante mirarla también ¿no? entonces para mí ser mujer es respetar esa historia y y seguirla en el sentido de ese camino que han andado las mujeres antes que yo seguir caminándolo en plan con todo lo que queda por delante y al mismo tiempo darme cuenta de que soy mujer pero soy más que mujer o sea soy muchas más cosas aparte de de ser mujer entonces es un poco el baile entre entre esos dos puntos pero mucho respetar a las mujeres que han venido detrás mío las que están al lado mío e intentar liberar a las que vengan después ¿sabes? pues me ha parecido una respuesta muy interesante oye pues Karina que hasta aquí la entrevista que oye que te vaya muy bien que muchas gracias por este ratito que nos has dado espero que te haya parecido interesante las preguntas y si no pues la próxima vez te juro que la haré mejor ha sido un gusto estamos a gusto así que ojalá sobre todo que tengas que tengas muchas cositas y que vengas aquí a contármelas sí ojalá ojalá y que todo el mundo vea Upanés por favor por favor en A3Player que vean aquí a la a Tara a Tara a Tara sí sí oye de aquí a nada la siguiente vez que vengas ya tienes que saber más animes y más mangas verdad tengo que ir poquito a poco yo también te tienes que poner ya a nivel Otaku total sí vendré con la peluca puesta y todo hombre la siguiente entrevista que te haga ya tienes que venir con la peluca o sea no te acepte que no vengas con la peluca y que tengas póster por arriba de lo que sé de Goku de Dragon Ball de algún así de nuevo algún anime nuevo que haya por ahí oye pues desde aquí a todo el mundo que nos despedimos de la entrevista que oye que conozcáis a Karina que os guste mucho Upanés y que oye también su música que la podéis encontrar en Youtube y toda la pesca en Spotify y demás para que la descubráis 360 grados así que nada de aquí un besazo a todo el mundo ¡Adiós! ¡Adiós!